y mi nombre es Julio Giovanni Sigüenza Leva para servirle a usted pura presentación de colegio esta onda no hombre cómo están qué bueno poder saludarlos ella es mi hermosa esposa Sofía mi nombre es Julio y contarles un poquito quiénes somos pues somos una pareja esposa no llevamos 3 años de casados casi 4 años de casados estamos pues muy felices y acá estamos compartiendo un tema que nos apasiona de verdad estamos emocionadísimos de poder estar acá con ustedes hablándoles de un tema y una serie que ha sido retadora ha estado buenísima Sofía contanos un poco les quiero contar que seguimos en nuestra serie Real Talk y vamos a estar hablando de sexo relaciones y más lo que queremos lograr es que ustedes puedan tener esas conversaciones incómodas que puedan resolver sus dudas y pues que si tienen preguntas las hagan verdad así es y como decía Sofía esta serie se ha tratado de sexo de relaciones y más el primer tema el primer tema de esta serie pudimos estar en vivo nosotros viendo a Tefa y a Kevin y una predicona acerca del sexo de las citas y por qué es importante hablarlo la semana pasada también estuvieron compartiendo acerca de un tema que probablemente no se toca mucho por lo incómodo que pueda ser pero estuvo muy bueno y es acerca de la pornografía muchos de ustedes probablemente tienen problemas con la pornografía o consumen pornografía o una serie de cosas que es importante tocar si ustedes quieren ver estas charlas de sexo de citas es importante hablar y la pornografía la pueden encontrar en YouTube en Somos 1214 verdad así que que vamos a hablar hoy Sofía Hoy vamos a hablar sobre las citas y relaciones Así es hoy va a estar buenísimo pero antes de entrar al tema directo de qué es lo que vamos a hablar quiero llevarlos un poco a su imaginación verdad piensen un poco que uno está pues verdad no sé si les ha pasado cuando uno llega a un edificio presiona para la llamada para que venga el elevador abre el elevador abre el elevador y hay un montón de personas pero en cierto modo hay espacio para uno uno entra al elevador se cierran las puertas pero marca el nivel pero se siente un ambiente tenso un ambiente súper incómodo donde uno todos pues verá se quedan viendo un nivel dos niveles digamos si no es súper incómodamente tenso y porque yo les estoy contando pues esta esta historia es porque muchas veces hay incomodidades en nuestra vida que evitamos hablarlos por por no sentir eso ay no es que decir cómo puedes platicar de eso y les decía yo esto porque hoy probablemente con los temas que toquemos a muchos los vamos a hacer sentir incómodos pero es bueno hablarlos es bueno tocarlos porque en cierto modo nos van a ayudar si no es ahora en un futuro y ya han dicho esto queremos pasar pues verá yo quiero pasar a contarles una anécdota obviamente con el permiso de mi doña si ya veo permiso si si ya veo permiso y les cuento un poco mira yo tenía alrededor de 18 años más o menos cuando tuve una cita mira una cita una persona que no es mi esposa bueno yo le pedí prestado el carro a mi papá le dije bueno ya sabías manejar ya ya tenía licencia tipo C camiones de 2.5 toneladas moto de todo ah bueno licencia de moto ah ya tenía licencia de moto licencia de moto de camión de avión y de yate bueno pero para hacerte de tan larga yo voy a traer a esa persona y le dice bueno mira y a donde quieres ir ella me dice mira vamos a un café la zona 10 que conozco es buenísimo bueno vamos a ir y como se llama no recuerdo el lugar pues no quiere decir no quiere decir no 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 recuerdo el lugar pero pues llegamos verá a ese café y en eso pues está el mostrador de postres yo le digo mira que quieres ella se pone a ver y en eso ve el pastel más caro ustedes el más caro yo quiero ese yo solo voy viendo el precio yo me veo acá mi billetillo de cien quetzales no puede ser puede ser un billetillo de cien quetzales después pide eh quieres usted señorita pequeño mediano grande grande dice ella dice mis cuentas en la mente bueno a mí deme un vaso con agua por favor sin lleno no no pero eh eh pues ahora ya pedí mi mi café y yo hice sencillo mi billete de cien ustedes vengo yo me siento con ella y nos podemos a conversar veo que le da un bocado al pastel y lo hace a un lado no lo toca seguimos platicando toda la conversación y yo viendo el pastelito pues será que ahora me va a decir quieres un poquito no no pero yo viendo y platicando y si que no se que que no se cuanto y en eso bueno nos tenemos que ir y cuando nos paramos pues para para irnos veo que su pastel lo deja ahí no pidió ni para llevar ustedes yo dije bueno acá esto va a ser para terry para terry dije yo para la terrible hambre que me voy a dar más tarde yo dije para la terrible hambre ya tengo mi cena pero en eso no ni ella hizo el gesto ni yo bueno y nos retiramos ¿por qué les conté esta historia? porque en cierto modo fue incómodo para mí obviamente no me sentí yo a gusto probablemente ni ella y pues resultamos solo siendo amigos ¿verdad? entonces esa es como mi anécdota ahorita respecto al tema de las citas y la incomodidad que se puede generar a la hora de tener una yo les voy a contar una vez en que Julio se sintió muy incómodo y para mí fue demasiado divertido fíjense que estábamos empezando a salir y me invitó a cenar y todo súper bonito una cena muy linda muy rica y todo y de repente me dicen mira Sofi querés ir al circo y yo obvio que sí porque tenía años de no ir y me recuerdo que estaba súper chiquita la última vez que fui la cosa es que llegamos al circo nos parqueamos nos bajamos llegamos a la ventanilla y dice Julio ¿me puede dar dos entradas VIP por favor? y yo dije puchis me quiere impresionar y yo bueno la cosa es que la señorita prepara las entradas y le dice aquí están sus entradas joven son tanto viene Julio se saca la billetera saca su tarjeta y se la saca mi billetera así en ese tiempo no tenía tarjeta y entonces cuando yo vi que sacó la tarjeta me le quedo viendo y yo digo no puede ser él no sabe que en estos lugares no se aceptan tarjeta la señorita le agarró la tarjeta se le queda viendo y le dice joven aquí no aceptamos tarjeta y le devuelve la tarjeta Julio se puso rojísimo y no sabía qué hacer entonces yo llevaba efectivo porque mi mamá me dijo antes de salir Sofía lleva efectivo porque los hombres a veces no tienen la cosa es que luego no te preocupes yo voy a pagar las entradas pago las entradas todo bien y él va a decirme perdóname disculpame es que mira yo no sabía nos damos la vuelta y cuando nos damos la vuelta había un señor parado y le dice chavo son 20 de parqueo y Julio se me queda bien y me dice Sofía tienes 20 para el parqueo la cosa es que fue de ese momento súper incómodo pero yo estaba súper feliz porque fue un momento muy divertido sí sí ahora lo contamos de risa y risa pero en el momento olvídense pues bueno a mí siempre me dio risa todavía en el parqueo me dice chavo son 20 pero bueno esa es una una leidota que tenemos juntos pues verá cuando veramos no a ver si por qué les mencionamos eso porque probablemente alguno se preguntará bueno pero qué hemos de buscar cuando salimos con alguien verá probablemente uno se pueden poner a pensar que sea inteligente o que tengamos cosas en común o tal vez se trata de un sentimiento mutuo que ella sienta lo mismo por mí y yo por ella o pues simplemente nos gustamos y ya qué debemos de buscar cuando salimos con alguien y esa es la pregunta que les quiero hacer qué debemos de buscar cuando salimos con alguien cómo sabemos que lo estamos haciendo bien a la hora de salir con alguien probablemente a tu edad tal vez mira Julio mira Sofía a mí ahorita pues no me interesa eso probablemente sí o en unos años esto va a ser sumamente valioso para ti las citas que puedas tener conocer a alguien va a ser importante entonces yo quiero dejarte tres únicamente tres porque este sería un tema sumamente largo pero tres cosas para buscar pareja qué tres cosas encontrarías en la otra persona tres cosas únicamente y esto no garantiza obviamente que tengas éxito en la relación sin embargo es un alto porcentaje para para lograrlo antes de decirte estas tres recordemos que a nuestros padres no los escogemos a nuestros hijos no los escogemos pero a nuestra pareja si la escogemos es decisión nuestra y está en nosotros ser feliz para toda la vida bueno tres cosas la primera es vivir una vida de intimidad con dios para ser guiado por él no se lo repito vivir una vida de intimidad con dios para ser guiado por él si ustedes tienen una intimidad con dios desde ahora y le empiezan a cultivar y le hacen consultas de todo dios estoy seguro que los va a guiar para encontrar a aquella persona para tomar buenas decisiones en su vida para salir de esa tentación que probablemente estás hoy en día metiendo en la pornografía para tener buenas amistades para tener una buena relación con tus papás con tus amigos con familiares es vivir una vida en intimidad con dios obviamente cuando uno empieza una cita conoce a la persona se hace no de la persona el fin es casarse con esa persona y vieran yo cuando estamos haciendo esto con sofía encontramos una frase de daniel calvete un cantante muy buena que ejemplifica esto que dice el matrimonio funciona pero tienes que saber que el manual de cómo funciona lo tienes tú lo tienes lo tiene dios y por qué yo les menciono esto porque en el matrimonio el pilar fundamental de esta relación es dios cuando las cosas probablemente no van bien cuando las cosas probablemente hay tensión entre nosotros cuando está dios todo mejora todo se hace más fácil ¿verdad? sí, así es ese sería el primer punto ahora el segundo punto tener el corazón sano miren, para no escoger sin urgencia ni necesidad debemos de tener un corazón sano acá en la iglesia se habla mucho de honra, poder, gloria, sanar nuestro corazón y esto de verdad es sumamente importante cuando uno llega a escoger pareja obviamente hacerse novio y después formar una familia con un corazón sano es mil veces más fácil que con un corazón lastimado, un corazón herido entonces yo te invito a que empieces a sanar esas heridas que probablemente te ha hecho tu papá probablemente te ha hecho tu mamá un familiar, un amigo, una amiga un novio, una novia y entregárselas a Dios porque eso te va a ayudar en un futuro para cultivar buenas relaciones en todo sentido sanar tu corazón sanar tu corazón y como último punto de las tres cosas que yo antes tenía es tener en claro cuáles son tus no negociables ¿qué es eso? es bueno, hacer un listadito de cosas bueno, yo quiero que la persona sea cristiana ese es un pilar no negociable conmigo si no es cristiana probablemente yo no quiero nada con él probablemente otro pilar no negociable tuyo sea que honre a sus papás que honre a toda figura de autoridad otro que pueda ser tu no negociable que te honre a ti y acá hablar de un tema sumamente importante como es el sexo en una relación y tener relaciones antes de casarse o te decir mira dame la famosa prueba de amor no sé cómo será en mi tiempo y nuestro tiempo era la famosa prueba de amor o mira mandame un como decía Rubén en su momento un pack le aman ahora mandame una foto puedes ver a tus partes íntimas y se vuelve un tema ahí donde no están honrándose mutuamente y eso es sumamente peligroso a la hora de que generan una relación ¿verdad? y saben que todo lo que dice Julio es muy importante porque las cosas que hacemos hoy en día es como que va relacionado a lo que siempre hemos visto en el entorno en que siempre hemos crecido quizá tú creciste en un entorno en el que no había una imagen saludable respecto al que es el amor entre pareja o lo que es tener citas probablemente no tuviste un poco presente o no tenés una mamá presente o quizá ellos no son el mejor ejemplo que puedes tener y las cosas que muchas veces ellos han hecho para ti se han vuelto muy normales pero realmente no lo son ¿verdad? y quiero contarles de que yo tengo un amigo súper especial ¿verdad Julio? así ese es mi amigazo mire se llama Pablo y es el apóstol Pablo de la Biblia ¿saben qué? me encanta porque él nos habla respecto a esto Romanos 12.9 dice no finjan amar a los demás ámenlos de verdad aborrezcan lo malo aferrense a lo bueno ámense unos a otros con afecto genuino y deleitense a borrarse mutuamente por si se quedaran ahorita como pensando y dándole vueltas al versículo se los voy a resumir rapidísimo para que podamos hablar de eso mi amigazo Pablo nos enseña cuatro cosas acá la primera es sobre el amor falso sobre el amor fingido es la segunda la tercera es a odiar las cosas malas y la cuarta es aferrarnos a las cosas buenas ¿qué es el amor falso? el amor falso puede ser digamos en la edad que ustedes están por ejemplo le gustas a un chavo o a una chava o a ti te gusta pongámosle mejor pongámosle que a ti te gusta a ti te gusta una chava o un chavo y entonces venís y de repente el chavo se fija en ti y entonces el chavo te manda mensajitos y te dice que qué linda sos y que quiere tener algo contigo y todo pero todo lo hace en secreto solo entre tú y él o entre él y tú y qué pasa que cuando están en público frente a todos sus amigos y tú quisieras de que esa persona diera a conocer lo que siente por ti no lo hace simplemente te ignora y muchas veces no te trata mal eso es un amor falso el amor fingido puede ser una chava interesada cuando una chava o un chavo se hace novio de una persona o se acerca a ella porque quiere tener un beneficio ya sea que quiera no sé sacarle el dinero como dirían ustedes mis 100 pesitos que quiera querer regalos o incluso obtener algo físico de esa persona una relación sexual una foto etcétera ¿verdad? odiar las cosas malas nos dice Pablo también odiar las cosas malas ¿qué puede ser? todo lo que va contrario a lo que Jesús nos dice ¿verdad? todo lo que es pornografía una mala actitud la rebeldía todo lo que te puedas imaginar y todo lo que el Espíritu Santo te inquieta en tu corazón a saber qué es porque muchas veces cuando hacemos cosas malas hay una vocecita ahí que nos dice no lo hagas no te portes mal todo lo malo todo lo que va contrario a Jesús y aferrarnos a las cosas buenas ¿qué es aferrarnos a las cosas buenas? todo lo que nos muera a Jesús ¿verdad? si tienes amigos y son de buena influencia ellos te impulsan a hacer tus tareas a hacer cosas buenas para la sociedad a rodearte de un grupo donde tú te puedas sentir valorado respetado y que ese grupo sume a que tú hagas cosas buenas a esas te tienes que aferrar pero sobre todo te tienes que aferrar a Jesús ¿verdad? eh ya me mudé aquí ya me perdí bueno Pablo nos sigue diciendo en Romanos 12.10 lo siguiente amense unos a otros con afecto genuino y deleitense al honrarse mutuamente bien aquí nos enseña dos cosas importantes la primera es amor genuino y la segunda es a deleitarse al honrarse mutuamente ¿qué es el amor genuino? ¿qué me estás mojando? ¿qué es el amor genuino? es el amor real y bueno ¿qué es el amor real y bueno? un amor como el de Jesús un amor que no te juzga un amor que está ahí para ti siempre un amor que te va a hacer sentir cosas lindas y que te va a impulsar a hacer cosas buenas todo lo que es de Jesús ¿verdad? y la segunda deleitarse al honrarse mutuamente ¿saben qué? esta me gusta mucho porque se trata de la honra entre dejemos de decir novio y novia sino el chavo que te gusta entre tú y el chavo que te gusta o entre tus amigos y tú entre tus papás entre tus papás y tú pero pongámosle por el lado de los chavos que te gustan o de las chavas que te gustan honrarse mutuamente ¿saben qué rico sería tener a una persona que vaya con las mismas ideologías que tú que vaya con las mismas creencias que tú por ejemplo lo sexual que rico sería tener un chavo que te gusta y que quiera hacerse tu novio pero que te diga desde el principio que quiere honrarte y en lo sexual que quiere que ponga límites para no tener tentaciones ¿verdad? y quiero decirte algo también esto es bien importante esto es bien importante porque si un chavo que está contigo no te honra entonces definitivamente no es para no te va a honrar en el futuro sí no te va a honrar en el futuro y también tú debes de honrar a tus papás y a todas las personas que están a tu alrededor pensá bien qué es lo que estás haciendo si tú estás honrando si las personas que están a tu alrededor te están honrando la honra es muy importante en este tema buenísimo ¿no? y qué bonito lo que nos enseña Pablo acá acerca del tema del amor de la honra no solo la honra a la pareja la honra a los amigos la honra a los papás como bien decía y lo que dice Pablo es ¿verdad? o sea pónganse a pensar en esto y quiero dejárselos ahí lean escuchen mediten qué es lo que dice Pablo porque él nos está dando los puntos exactos de qué es lo que debemos de buscar en una pareja en una relación de amigos de familia etcétera ¿verdad? así es así es miren acá para ir cerrando el tema ¿cuántos de ustedes les gusta correr? probablemente algunos sí algunos no pero se dan cuenta que todos todos vamos corriendo en una carrera de llamada vida todos todos estamos corriendo en una dirección y las personas que comen con nosotros pueden ayudarnos a llegar ahí o pueden detenernos y de eso se tratan las relaciones teniendo en cuenta esto quiero preguntarles o quiero hacerles dos reflexiones la primera es están prestando atención hacia dónde están corriendo en qué dirección se están dirigiendo a su vida hacia dónde se están llevando las decisiones que hoy en día están tomando y miren las decisiones son sumamente importantes a su edad porque a su edad se toman las mejores decisiones o las peores decisiones de su vida entonces ¿dónde están corriendo? están corriendo a lo que es saludable a lo que es sabio a lo que es bueno para ustedes o están haciendo pedazos sus vidas en vicios están haciendo pedazos sus vidas en cosas que no le agradan a Dios y la segunda pregunta es ¿están prestando atención a quién está corriendo con ustedes? ¿con quién está? y les hago una pregunta ¿con quién están cerca de este momento? ¿con buenas amistades malas amistades? ¿con una novia que les está siendo de edificación para ustedes o los está jalando a lo malo? ¿o quién estás siendo tú también verdad? si tú estás influenciando a una persona de la manera correcta o incorrecta si tú estás incitando a las a las demás personas a que manden vídeos pornográficos o tú estás presionando a tu novio o a tu novia a querer tener relaciones sexuales muchas cosas o sea ponete a pensar tú quién estás siendo tú y quién está corriendo así es entonces la pregunta sería hacia qué estás corriendo en este momento en esta carrera que se llama vida y a quién estás haciendo correr así es y esto con esto te queremos dejar y queremos ya llegar al final pero si no antes orar por ti de verdad y yo pues ahorita siento en mi corazón esto probablemente no estaba pero las decisiones que tomes hoy en día van a repercutir en tu futuro como yo te lo decía y la relación que tomes hoy ponle atención con quién te estás juntando a quién estás conociendo qué estás haciendo vean porque escoger a una pareja sabiamente en un futuro va a ser prometedor y Dios los va a en decir por haber sido sabios en su juventud y yo y quiero meter esto pues será porque lo siento yo y no es porque acá está presente mi esposa pero quiero honrarla a ella porque vieran al principio del matrimonio a mí me diagnosticaron un tema ahí en la cabeza que tenía sumamente fatalista yo podía morir literalmente y saben que hizo mi esposa yo recuerdo acá en nuestra casa al venir y un tema tan desalentador que probablemente yo no me quedaba mucho tiempo de vida venimos acá a la casa y lo primero que hace es decirme en ojulio a quien le creemos nos confiemos en Dios y les digo esto porque cuando los momentos están difíciles y no tiene a la persona correcta uno al lado todo se puede venir abajo y yo oro a mi esposa por eso le doy gracias a Dios por su vida y de verdad oro oro este día para que Dios pueda guiarte en tus decisiones que puedas tener una familia que puedas ser dedicada a Dios que puedas cambiar Guatemala con tus decisiones así que que te parece si en tu lugar puedas cerrar tus ojos y juntos podamos orar y pedirle a Dios gracias por este momento gracias porque sé que estás acá gracias porque sé que hoy hablaste de nuestros corazones y hoy queremos primero pedirte perdón Dios si hemos hecho cosas que a ti no te agradan hoy te queremos pedir perdón si hemos hecho cosas que probablemente no están bien ante tus ojos Dios entregártelas a ti hoy queremos empezar Dios a tomar buenas decisiones sabias decisiones para siempre estar en intimidad contigo para que tengamos un futuro prometedor para que tengamos un buen futuro ayúdanos a esta edad que tienen ustedes que puedas bendecirlos Dios y que les puedas dar sabiduría para que ellos te tengan siempre presente que ellos puedan tomarte a ti Dios y tomar todas sus decisiones a raíz de lo que tú piensas consultarte automáticamente todo lo que ellos puedan estar pasando esto logramos en tu nombre Dios para que así sea en el nombre poderoso de Jesús amén y amén y yo solo quiero dejarlos como una cosita recuerden que el mejor modelo de amor y de relaciones es Jesús y en su palabra vamos a encontrar todas las cosas así es así que gusto de saludarlos amigos que bueno poder acá estar platicando con ustedes y que tengan un muy buen día nos vemos gracias